buenos días bienvenidos a cocinando contigo en esta ocasión les traemos una nueva receta que es un coctel de camarones y los ingredientes son valentina coctel para camarones clamato ketchup spray 3 jitomates un chile serrano un limón cebolla cilantro y sal bueno habíamos puesto un agua a hervir para cocer los camarones ya el agua ya esta hirviendo vamos a vaciar los camarones y lo vamos a dejar como en 5 minutos para que no se cueste demasiado ahora vamos a cortar los jitomates para el coctel vamos a cortarlo en cubitos que no sean los los picados muy grandes terminamos los jitomates ahora vamos a pasar a ponerla a la bandeja vamos a pasar con el cilantro vamos a ponerla a la bandeja también vamos a cortar la bandeja y ahora la azahuaia vamos a picar un cuarto de azahuaia y ahora la azahuaia vamos a picar un cuarto de azahuaia aquí esta lista aquí esta lista echamos también y ahora el chile serrano picaditos chiquitos vamos a meditar la azahuaia empezamos el chile serrano a la vez sacamos el chile serrano picaditos van a ponerle ahora vamos a echarle el limón también con un limón es suficiente revolvemos un poco miren la verdura para coctel a la verdura le vamos a poner una poca de sal este es al gusto le vamos a echar los ingredientes todos estos ingredientes gracias al gusto de ustedes un poquito nada mas de todo valentina un poquito tambien si no va a picar mucho con esto clamato es el que le da mas sabor a esto ketchup cóctel para camarones lo salza para camarones vamos a revolver y si queda poquito espeso le echamos mas de los ingredientes ahora le vamos a echar los camarones vamos a revolver bien bien revuelto miren como va quedando y esto lo vamos a dejar a reposar unos 10-15 minutos para que agarre buen sabor bueno ya vamos a empezar a servir pero antes de eso necesito un apoyo de ustedes que se suscriban a mi canal y que le den un like y una manita arriba y bueno ya estamos terminando le vamos a poner un aguacate porque no se vea mas bien bueno amigos y amigas esto es lo que hemos preparado para ustedes espero que les haya gustado y los espero en mi siguiente video gracias